¿Alguna vez te has preguntado si los abejorros pican igual que lo hacen las abejas? Te lo contamos en el siguiente vídeo de Ecología Verde. ¿Pican los abejorros o no? Los abejorros sí pueden picar, aunque no es común que lo hagan. Generalmente son inofensivos y solo se defienden si se sienten amenazados ellos mismos o sienten amenaza hacia un nido cercano. A diferencia de las abejas, el aguijón liso de los abejorros no queda anclado en la piel de su víctima, lo que les permite retirarlo y picar múltiples veces sin morir. La picadura de un abejorro puede ser tan dolorosa como la de una avispa y suele causar irritación e hinchazón en la zona afectada. Un detalle importante es que no todos los abejorros son capaces de picar, ya que solo las hembras tienen aguijón. Descubre las diferencias entre las avispas, las abejas y los abejorros en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. ¿Son peligrosos los abejorros? En general, los abejorros no suelen ser peligrosos para los seres humanos. Estos insectos suelen ser dóciles y pican únicamente en situaciones donde se sienten amenazados o si perciben que su nido está en riesgo. De todas formas, te damos algunas recomendaciones para evitar una picadura de abejorro. Para empezar, evita el contacto o zonas de influencia de estos insectos. Asimismo, evita que los abejorros se vean amenazados o perturbados en su hábitat. Mantén la calma cuando te encuentres cerca de ellos y evita movimientos bruscos como manotazos hacia ellos. No los toques ni los agarres. También ten cuidado con la utilización de ropa colorida o perfumes en sitios donde es probable encontrarlos, ya que los colores y olores intensos pueden atraerlos. Y antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. ¿Qué función principal desempeñan los abejorros en la naturaleza? A. Generan miel en grandes cantidades. B. Polinizan flores y cultivos. C. Protegen a las plantas de insectos dañinos. O. D. Ayudan a las abejas a construir colmenas. Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. ¡Continuamos! ¿Cómo es la picadura de un abejorro? La picadura de un abejorro puede ser dolorosa y causar hinchazón e irritación en las zonas afectadas con formación de una mácula pápula, que es una lesión elevada y sólida con una coloración diferente a la de la piel normal. La sensación de la picadura es comparable a la de una avispa produciendo un dolor agudo e inmediato. En la mayoría de los casos, la picadura provoca una reacción localizada que incluye enrojecimiento, hinchazón y picazón, aunque estas molestias suelen ser temporales. Las personas con alergias a las picaduras de insectos deben tomar precauciones adicionales y si es necesario, llevar consigo medicamentos antialérgicos cuando sepan que van a lugares donde es fácil encontrarse a estos animales. Y por último, ¿qué hacer si te pica un abejorro? Para empezar, lava el área de la picadura con agua y jabón sin romper ni lastimar las ampollas o vesículas en caso de que existan. Seguidamente, coloca una compresa fría o hielo envuelto en un pedazo de tela sobre la picadura para que se desinflame y disminuya la picazón. Evita rascarte ya que esto provocará mayor irritación e inflamación, aumentando el riesgo de infección. Aunque los abejorros no suelen dejar sus aguijones en la piel, si esto sucede, como excepción, extrae los cuerpos extraños con una pinza previamente desinfectada o raspando. Pero nunca utilices las uñas de las manos ni realices una succión ya que puede infectarse. Asimismo, utiliza lociones recomendadas por un médico especialista para disminuir la irritación de la piel y así neutralizar el veneno. También debe realizar una desinfección local. Si los síntomas son más fuertes o se produce una reacción alérgica fuerte, debes consultar a tu médico de confianza para poder adquirir corticoides tópicos o incluso antiestamínicos y analgésicos órales que ayuden a disminuir el malestar de los síntomas. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ya lo has pensado bien, la respuesta correcta es la B, polinizan flores y cultivos. Si quieres seguir aprendiendo curiosidades sobre los animales, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿qué más te gustaría saber sobre los abejorros? ¡Hasta la próxima, ecologistas!